¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? Yo dije, nunca voy a poner mi embarazo, mi bebé como excusa. Si estoy cansada, me levanto y con más ganas entreno. Entonces, realmente, yo veo que, digo, bueno, ya tengo 10 meses, mi bebé tiene 10 meses y todo lo que he podido lograr. Entonces, muy contenta y muy agradecida con Dios y con mi familia. Hay gente que le dice, ¿cómo hace, Marianela? Sí, sí. Tengo muchos conocidos y conocidas que me dicen, qué bárbara, ¿cómo hace? Y yo, quiero más, quiero más del arbitraje, quiero ir al próximo Mundial Mayor, quiero ir a las Olimpiadas, quiero establecerme en primera división, poder dirigir finales. Entonces, si quiero eso, tengo que trabajar por eso. ¿Qué significa para Marianela pitar en primera división masculina, verdad? Porque dado que las mujeres se abren paso en un deporte que pues siempre ha sido dominado por hombres. Realmente, realmente, espero que eso ayude, ayude a las mujeres que si les dicen, usted no puede estar aquí, digan, no, mentira, sí puedo. Yo veo a esa muchacha que está ahí, veo a la otra muchacha que está acá, entonces, ¿por qué no? O sea, ser un ejemplo positivo de que si uno trabaja, de que si uno se esfuerza, uno puede lograr las metas que uno se proponga. Para terminar, no sé si su hijo ya por lo menos la ve o le enseñan cuando usted está pitando, ¿le han contado esa historia? Sí, me contaron que en el partido que dirigí de Alajuela Limón, el bebé se sentó en los regazos del abuelito y vio todo el juego. O sea, me sorprendió porque él está sumamente inquieto y solo quiere gatear y levantarse y pasó los 90 minutos sentado viendo el televisor, ni se durmió. Entonces, me dio mucha gracia porque después me mostraron los videos de él viendo el tele. Me imagino que salir de la cancha a pitar es tener también a su hijo en la mente. Sí, sí, realmente cada vez que voy a un estadio, que me levanto y a entrenar, quiero que mi hijo cuando esté más grande y vea fotos o reportajes, se sienta muy orgulloso de la mamá.